Saludos cilenos, espero se encuentren bastante bien, soy Gabriel Fur y bienvenidos a este nuevo videito. En esta ocasión, como ya vieron en el título, les voy a estar mostrando todas las semillas Kolok, todos los Koloks, precisamente de la zona de la torre de mapeo de la colina de Zahasra. La colina de Zahasra, vamos a precisamente estar realizando todas las semillas Kolok. Para comenzar, la primera semilla la vamos a tener justo aquí. Y bueno, recuerden que todo esto lo hago por Twitch, por si alguna vez gusta pasar, ahí estoy disponible, completando el juego al 100%. Nada más les quería comentar eso, pero bueno, vamos a comenzar con la primera semilla Kolok, justo llegando aquí, en este punto, precisamente sobre esta roca, vamos a poder notar que tiene una figura, prácticamente es una roca que tiene forma de cráneo, ¿no? Y bueno, lo que tenemos que hacer es bajar, entrar a la boca de la calavera, del cráneo, y tenemos una roca aquí dentro. Al tomarla vamos a obtener el Kolok y ahora vamos con el siguiente. Ahora entonces estoy llegando a la siguiente semilla Kolok, ya la deberían de haber visto, es precisamente ese globo que se ve allí, ¿no? Bueno, vamos a llegar hasta este punto, en este momento vamos a estar haciendo la semilla número 219, la anterior era la 218. Esto para tener precisamente más o menos un marcador de las semillas totales que llevamos. Bueno, precisamente vamos a acceder hasta esta isla, que realmente es una isla con forma de cráneo, una roca con forma de cráneo, y vamos a tener un globo, que al reventarlo obviamente va a hacer aparecer el Kolok. De esta manera tenemos una semilla más y continuamos. Ahora, la siguiente semilla Kolok la vamos a tener justo en este punto. Ok, como están viendo nada más tenemos que llegar hasta aquí, a este monte, a la cima de la colina Gondol, como pueden notarlo, y aquí vamos a tener un troco que tiene una flor. De esta manera activamos el Kolok y habrá que seguir la flor, ¿no? Directamente. Lo único que tenemos que hacer prácticamente es seguir la flor, y al alcanzarla, al terminar con esto, al terminar el recorrido prácticamente nos van a otorgar la semilla. Ok, esta apareció por acá. ¿Dónde está? Ahí está. Ah, lo siento, no la vi, perdónenme. Y listo, de esta manera terminamos esta semilla Kolok y ahora vamos con otra más todavía, ¿no? La siguiente semilla Kolok la vamos a tener justo en este punto. Ok, en la colina de Gondol todavía seguimos aquí, Gondol. Tenemos que llegar justo hasta aquí, donde están estos árboles, como pueden notarlo, y vamos a ver este paisaje. Ok, lo que tenemos que hacer es acercarnos un poco y vamos a tener ahí el Kolok rondando debajo del tronco, ¿no? Listo. Nada más ya saben que hay que interactuar con él. Y listo, tenemos una semilla más. Ahora continuamos. Ahora, la siguiente semilla Kolok la tenemos justo en este punto, ¿ok? Tenemos que llegar justo hasta aquí, en la colina Gondol todavía. Tenemos que llegar aquí, vamos a tener un tronco precisamente que tiene como un espacio por debajo, como si fuera un túnel. Nosotros vamos a acceder aquí, tenemos este diente del león. En este momento acabo de notar el comentario de Piro en el canal de YouTube, en uno de los videos de las semillas Kolok. Si aún sigues viendo estos videos, de verdad, te agradezco mucho. Esos comentarios dan bastante apoyo, de verdad. Muchas gracias. Pero bueno, aquí vamos a darle al diente del león y ya se la saben, ¿no? Listo. Pues tenemos que interactuar con el diente del león cuando está cayendo. De esa manera tenemos el Kolok y ahora vamos con el siguiente. Ahora bien, voy llegando directamente a la siguiente semilla Kolok. Que está justo en este punto, ¿ok? Tenemos que llegar justo en el puente de Orset, como pueden ver, al inicio del puente precisamente. Prácticamente como si fuéramos ahora hacia la torre de mapeo del fuerte vigía. Vamos a tener este lugar. Que prácticamente si te echas un clavado debería de aparecer el Kolok. Bueno, lo hice mal. A ver, lo voy a volver a intentar. No sé desde qué altura puede ser bueno. Es que desde aquí no ha de salir o sí. A ver, vamos a ver. Ah, sí, sí apareció. Pues ya con eso es más que suficiente. Ahora vamos con la siguiente semilla que estará atravesando el puente. Ahora bien, la siguiente semilla Kolok ya la tenemos aquí. Aquí podemos ver al tipo, ¿no? Al Kolok que dice, ¡ay, quiero ir con mi amigo! Bueno, lo que nos interesa es llegar justo a este punto en el puente de Orset. Al inicio prácticamente. Y te vamos a tener que cruzar hasta por esta zona. Bueno, vamos a hablar con el Kolok para que nos indique dónde está exactamente su amigo, ¿no? Y bueno, como pueden ver, ahí está precisamente. Y lo que podemos hacer es que aquí tenemos un planeador. A ver, vamos a ver si está el planeador bien. Y lo utilizamos así. Y vamos a ver qué tal funciona mi técnica. Ok, pues sí funcionó. Oh, se va a morir el Kolok. Ah, bueno, sí lo traje. Excelente, sí funcionó. Ya pensé que no iba a funcionar. Pero bueno, ahora ya nada más nos quitamos al amigo. Y lo dejamos con su amiguito. Este tubo es relativamente sencilla porque están cerca. Ya cuando están muy lejos es lo difícil. Lo recordarán de hebra. Ahora sí. Bueno, con esto terminamos la semilla y nos dan dos extra. Ahora sí, continuamos con la siguiente semilla. Venga. La siguiente semilla de Kolok la vamos a tener justo en esta zona. Ok, tenemos que llegar justo aquí. Como pueden ver, tenemos unos cuantos árboles. O bueno, unos cuantos troncos, ¿no? En uno de ellos está la flor que nos va a permitir iniciar con el recorrido. Ok, aquí pueden ver la primera. Vamos a dirigirnos al siguiente tronco para poder completar esto. Y ahora tenemos la tercera. Precisamente aquí está. Facilito. Ok, a ver, tómala. Tenemos otra al fondo. Ok, otro tronco más. Listo. Tenemos otra ya. Y ahí termina justamente. Vale, pues de esta manera terminamos con esta semilla. Y vamos ahora con otra más. La siguiente semilla de Kolok la vamos a tener dentro de esta roca de cráneo, como pueden notarla. Está justo en este punto. Ok, tenemos que acceder justo hasta aquí y ver esta roca. Al entrar a ella vamos a poder notar ese tronco que precisamente va a tener el Kolok aquí, ¿no? Vamos a usarlo. Y listo. Ya saben que debemos de atravesar bien directamente donde está el tronco. Y al salir del otro lado aparece el Kolok. De esta manera tenemos una semilla más y vamos con la siguiente. Ah, sí funcionó. Eh, qué suerte la tuya. Así siempre me pasa, siempre que empieza a llover, ya sabes. Es clásico de mí, pero bueno, vamos a ello. La siguiente semilla de Kolok la vamos a tener justo en este punto en el monte Gongol. Tenemos que llegar hasta la cima, ¿ok? Bueno, si no está lloviendo van a ver aquí unas hojas aquí, pues caídas, que están cubriendo la roca. Y ustedes nada más las queman si no está lloviendo. Si está lloviendo pueden utilizar bombas para destruir eso, obviamente. Y bueno, una vez que consiguen destruirlo, debajo está la roca. Al levantarla aparece el Kolok, ya lo saben. Ahora vamos con la siguiente. Ahora, la siguiente semilla de Kolok precisamente es una que vamos a tener cerca de uno de los santuarios. Y cerca de la entrada a la cueva del monte Gongol. Tenemos que llegar justo en medio de esta zona. Y en la cima de una roca vamos a tener aquí el diente de león, ¿no? Ya saben que hay que golpearlo para que empiece a flotar. Y si interactuamos con el diente de león antes de que caiga al suelo, precisamente aparece la semilla. Ahora continuemos. Ahora, la siguiente semilla de Kolok la vamos a tener justo en este punto. Primero tenemos que llegar a esta parte del puente de Rebonae. Y cruzarlo prácticamente, pero con la semilla, ¿no? Vamos a activar ese interruptor que prácticamente es un cronómetro, ¿no? Que nos va a pedir que hagamos esto rápido. Ok, me voy a ahogar. Uf, sí me da tiempo, Link. Eso, con eso completamos ahora el Kolok y ahora vamos con la siguiente semilla. Me costó, ¿eh? La verdad. Pero bueno, ya salió el sol. Una vez que sale el sol, eso quiere decir que tu vida está mejorando. La siguiente semilla de Kolok la vamos a tener justo en este punto. Tenemos que llegar hasta aquí. Y precisamente desde aquí vamos a tener que quemar estas hojas. Oh, joder. ¿Eso no era? Primero tenemos que quemar realmente las hojas. No se fijen en el cuerno de central. Le han plateado. Ustedes obténganlo por su cuenta. No, no es cierto. Ya les traje un video directamente de cómo hacer eso. Pero venga. Aquí está. Al quemar toda esta estructura, todas estas hojas, precisamente debajo hay una roca y al levantarla aparece el Kolok. Facilito, ¿no? Ahora vamos con la siguiente. La siguiente semilla de Kolok la vamos a tener justo en este punto. Ok, tenemos que llegar hasta la cima de este pilar precisamente, ¿ok? Aquí está. Y justo en la cima vamos a poder notar esos globos, ¿no? Y pues obviamente hay que atinarles. A ver, vamos a ver si con esto sí. Ahí tenemos uno. Ahí tenemos otro. Y finalmente esta. Listo. Como pueden ver, pues es más fácil en este momento para mí porque yo ya tengo el arco colosal. O algún arco de centaleón puede venir bastante bien para este tipo de pruebas Kolok, ¿no? Ahora continuemos. La siguiente semilla de Kolok la vamos a tener justo en este punto. Ok, tenemos que llegar justo a este lugar. Precisamente aquí hay como un caminito, pero está debajo del agua, como pueden notarlo. Llegando aquí vamos a tener esta bellota y la tenemos que reventar con una flecha. Justo así vamos a poder obtener el Kolok y vamos con el siguiente. La siguiente semilla de Kolok la vamos a tener justo en este punto. Ok, primero tenemos que llegar a esta zona que todavía no he descubierto, pero tenemos que llegar exactamente a este punto. Muy cerca de donde hemos obtenido el Kolok anterior. De hecho, desde este punto se ve este Kolok. Nada más llegas a él y lo que tenemos que hacer es traerlo hasta este punto, ¿no? Muy cerca vamos a tener precisamente construcciones Karut, que vamos a poder tomar algún material, alguna tabla de madera que vamos a poder utilizar para cruzar el Kolok al río, ¿no? Y precisamente lo que tenemos que hacer es llevarlo justo hasta esa isla. Bueno, vamos a hablar con él para que nos indique exactamente dónde está su amigo. ¡Vamos! No jodas, ¿qué pasa? ¿Hay algún enemigo o algo? ¿O por qué te da miedo? A ver, sí, ya. Ya está. Bueno, y precisamente pues ahí está indicando el lugar donde está su amigo, ¿no? Ahora, yo les sugiero tomar alguna de las tablas entonces y si tienen alguna turbina, úsenla en este momento. Va a ser bastante útil porque voy a estar utilizando precisamente la turbina para llevar el Kolok. Voy a intentar llevarlo y una vez que lo consiga les voy a mostrar. Y eso sería más que suficiente, pero eso sí, deben de tener dos turbinas en su inventario al menos, ¿no? Para poder utilizarlas y poder complementar la construcción. De esta manera vamos a traer al Kolok con su amigo y así hemos completado esta semilla. Vamos a hablar con este. Y en efecto nos da dos semillas Kolok. Ahora continuamos con otra. La siguiente semilla Kolok la vamos a tener justo en este punto. Ok, tenemos que llegar muy cerca del rancho del pantano, como pueden notarlo, al suroeste. Vamos a venir hasta aquí y vamos a poder tener estas flechas que ya saben cómo te están indicando directamente el lugar a donde te debes de dirigir. Prácticamente aquí debería estar, ¿no? Exactamente, como pueden notarlo. Y listo, vamos a tomarlo. Joder, se ve preciosa la máscara de Mayora. Bueno, vamos a continuar ahora con la siguiente semilla. La siguiente semilla Kolok la vamos a tener justo en este punto. Como pueden notar, si acercan el mapa van a ver que es un patrón de rocas precisamente, ¿no? Que vamos a tener que unir. Bueno, pues desde aquí podemos utilizar la ultramano, me parece, y traer la roca sin problema, miren. Facilito, ultramano o gods. Listo, con esto completamos la semilla y tenemos obviamente un Kolok más. Ahora continuamos. La siguiente semilla Kolok que vamos a poder tener es aquí. Ok, tenemos que llegar justo hasta este punto, al final del bosque, como pueden notarlo. Vamos a tener justo aquí el Kolok, bastante sencillo lo vamos a ver. Ahora, pues nos va a indicar dónde está su amigo. Y, pues, en efecto, vamos a tener que cruzar el río. Podemos hacer distintas cosas, pero lo más obvio es tal vez traer alguna balsa, ¿no? Que nos permita cruzar el río. Tú puedes. ¡Ah, sí se pudo! ¡Wow! ¡Wow! Me acaba de sorprender. No te mueras, ahí quédate. No, no hagas eso, imbécil. Quédate ahí. Quédate ahí, quédate ahí. Ah, me acabas de sorprender. El juego cada vez haciéndome más feliz. Gracias. Finalmente he logrado cruzar el Kolok. Y, bueno, aquí está. Lo he traído con su amigo. Bueno, originalmente estaba allá. ¿Qué hice? Utilicé un cohete. Ok. Se lo pegué al Kolok en la parte de su mochila. Y, prácticamente, lo golpeé para que con el cohete atravesara todo este río, ¿no? Obviamente. Y, pues, ha funcionado bastante bien. Ahora, simplemente lo llevamos con su amigo. Y, de esta manera, terminamos un Kolok más. En esta ocasión son dos semillas. Continuemos con otro. Ahora, he llegado a la siguiente semilla Kolok. Y se encuentra justo en este punto, ¿ok? Muy al sureste del rancho. Bueno, tampoco tan apartado, sino al sureste del rancho. Prácticamente aquí vamos a tener sobre una roca al Kolok. Vamos a hablar con él. Que nos indique exactamente dónde está su amigo. ¡Joder! Bueno, está muy lejos. Vamos a llevarlo. Lo voy a hacer todo a ultramano. Entonces, permítanme un corte en lo que llego, ¿no? Y, bueno. Ay, quiero ir con mi amigo. Pues, vete con tu amigo imbécil. En este momento ya estoy llegando precisamente con su amigo. Lo he hecho todo a ultramano. Puedes evitar a todos los enemigos sin problema. Entonces, no te preocupes. Puedes traerlo a ultramano y aquí va a estar su amiguito. Ya nada más tenemos que hablar con él y nos va a otorgar las dos semillas. Ahora, continuemos con la siguiente. La siguiente semilla Kolok la vamos a tener justo en este punto. Ok, estamos en el pantano de Lanayru. Como pueden notarlo, estamos cerca de la isla Saus. Precisamente al oeste de la isla. Y vamos a poder tener este pequeño lago. En el cual el Kolok va a aparecer si hacemos esto. Tenemos que aventarnos un clavado a esas plantas, ¿no? En ese patrón. Precisamente ahora vamos a continuar con la siguiente semilla. Venga. La siguiente semilla Kolok la vamos a tener justo en este punto. Ok, tenemos que llegar hasta la isla Goponga. Como están notando, tenemos que llegar justo aquí. Y vamos a tener aquí al Kolok. Vamos a hablar con él para que nos indique exactamente dónde está su amigo. Bueno, como van a estar notando, pues precisamente hay que cruzar toda la parte del pantano. Y pues hay que avanzar. A ver, venga. Probablemente lo esté haciendo. Pues probablemente sí. Parece que puedo hacerlo todo a pura ultramano. Entonces vamos a hacerlo así. Y después de una larga caminata entonces ya estamos aquí directamente con el Kolok. Ya lo he traído con su amigo. Ahora únicamente hablamos con uno de ellos. Nos va a dar las dos semillas. Y vamos ahora con el otro Kolok. Ahora, la siguiente semilla Kolok la vamos a tener justo en este punto. En el pantano de Lanayru, ¿no? Tenemos que llegar hasta el pantano milenario prácticamente. Como pueden notarlo. Y encima de esta roca vamos a tener el diente de león. Ya lo saben, cuando esté cayendo hay que atraparlo y será más que suficiente para poder obtener el Kolok. Sencillo, ¿no? Ahora continuamos con otro más. La siguiente semilla Kolok la vamos a tener justo en este punto. Ok, tenemos que llegar justo hasta aquí. Como pueden notarlo, cerca de la isla Banan. Vamos a tener una roca en medio. Y al levantarla vamos a poder conseguir directamente un Kolok. Ahora continuamos con otro más. La siguiente semilla Kolok está justo en este punto. Ok, tenemos que llegar prácticamente a la isla Imare. Y justo hasta donde está el puente. Ok, tenemos que llegar justo debajo. Vamos a tener una roca y al levantarla tenemos una semilla más. Ahora continuamos. La siguiente semilla Kolok la vamos a tener justo en este punto. Ok, está al norte de este santuario. En la colina de Zajastra. Justo aquí donde está el árbol precisamente. Pero tengan bastante cuidado. Porque si se acercan pueden ver este enemigo que está lleno de malicia. Y pues tiene bastantes manos. Entonces te va persiguiendo y puede ser una molestia. Así que antes que de acá aparezca destruyan el Kolok. Y váyanse. Miren, aquí ya está apareciendo. Se ve de fondo. Vámonos. Adiós. No quiero luchar contra él en este momento. Adiós. Vámonos. No quiero pelear. No, no, no. Vámonos. Vámonos. La siguiente semilla Kolok la vamos a tener justo en este punto. Ok, tenemos que llegar justo aquí. Y precisamente en este árbol en la colina de Zajastra. Vamos a poder escalarlo. Y arriba estamos viendo directamente una roca. Ya saben que al levantar la roca vamos a poder tener al Kolok. A ver, levanta la link. Listo. De esta manera tenemos un Kolok más. Y ahora continuamos. La siguiente semilla Kolok se encuentra justo en este punto. En el puente de Aquilo. Ok, tenemos que llegar justo aquí. Y, bueno, vamos a poder armar una estructura que tenga el suficiente peso. Porque la siguiente semilla Kolok es una en la que tenemos que utilizar el peso de los objetos, obviamente. Bueno, justo aquí hay un lugar de construcción de Scarlet. Puedes juntar bastantes plataformas. Y justo aquí va a aparecer una roca. Que precisamente yo he agregado a mi intento improvisado de alguna estructura, ¿no? Que tenga peso. Bueno, como pueden ver, voy a estar utilizando esto. Vamos a tirarlo arriba a ver si funciona. A ver. Ok, ahí está. Ok. Bueno, como pueden ver, se está aturando aquí en la roca. Eso es bueno porque nosotros también necesitamos utilizar esta roca. Ok. Para añadirle el peso a esta cosa, ¿no? Listo. Así se pudo. Correcto. Tenemos el Kolok. Bueno. Les había mencionado que tenía una estructura aquí. Precisamente hice una estructura con una roca. Pero después encontré otra roca de estas que caen del cielo. Y eso le ha agregado el peso suficiente como para que se destape el corcho y así aparezca el Kolok. De esta manera vamos a obtener la semilla. Está un poco complicada. Espero que lo consiguen. Vamos con la siguiente. Ahora la siguiente semilla Kolok la vamos a tener justo en este punto. Tenemos que llegar al norte de la colina de Sahasra. Como pueden notarlo, al norte de la torre de mapeo, precisamente. Tenemos que llegar justo hasta aquí, a esta pequeña montaña. Y aquí vamos a tener precisamente la flor. Hay que seguirla y pues vamos a terminar con la semilla Kolok. Venga. Tenemos otra. Otra. A la derecha está. Ok. Está justo aquí. Y ahora aquí está. Vamos por el solirio. Y está arriba y terminamos, ¿no? Aquí la semilla Kolok. Cebolla Vigorina, ¿vale? Tenemos aquí la semilla ya lista. Vamos ahora con el siguiente Kolok. Y la siguiente semilla Kolok la tenemos justo en este punto, al sur de la torre de mapeo de la colina de Sahasra. Tenemos que llegar aquí a la meseta de Samaria, como pueden notarlo. Aquí vamos a tener este árbol, que precisamente tiene una bellota. Al reventarla vamos a tener la semilla y vamos con otra más. Ahora, la siguiente semilla Kolok la vamos a tener justo en este punto, ¿ok? Tenemos que llegar justo hasta aquí. Como pueden ver, en el club occidental estamos casi a los pies de picos gemelos prácticamente, ¿no? Tenemos que llegar hasta aquí. Tenemos precisamente un arbolito en esta zona. A ver, permítanme. Justo así. Y al ver el árbol simplemente lo reventamos con flechas o con algún arma, ¿no? Para reventar el globo. Ahora, continuamos con la siguiente semilla. Ahora, la siguiente semilla Kolok se encuentra precisamente en la cima de uno de los picos gemelos. De uno de los montes, de las montañas, ¿no? Obviamente, tenemos que llegar hasta la cima, como pueden ver, de este pico. Y vamos a tener este arregilete. Justo aquí vamos a tener tres globos. Y pues, joder. Bueno, ahí falló uno. Hay que darle a los tres, ¿no? Obviamente. Joder, en serio, lo estoy haciendo pésimo. Perdónenme, pero bueno. De esta manera, derrota... Bueno, explotamos los tres globos y ahora nos van a dar un Kolok más. Continuemos. La siguiente semilla Kolok la vamos a tener justo en este punto, ¿ok? Nuevamente estamos muy cerca de la anterior, pero ahora un poquito más abajo de la cima. La cima está allí y nada más bajamos tantito a este pequeño espacio donde vamos a tener que utilizar este objeto para poder armar el rompecabezas. Completarlo justo de esta manera. Y listo. Al completarlo va a aparecer el Kolok. Como siempre, vamos a continuar con el siguiente. Ahora, la siguiente semilla de Kolok se encuentra justo en este punto. Tenemos que llegar en la parte de abajo de los picos gemelos, como estamos viendo. Tenemos que llegar justo hasta aquí. Y vamos a tener que utilizar... O bueno, llevar este Kolok con su amigo, ¿no? Precisamente vamos a hablar con él primero para que nos indique dónde está su amigo. Como pueden ver, cruzando el río. Entonces, nosotros tenemos que cruzar el Kolok también. Bueno, facilito. Realmente esta parte sí es fácil. Al menos este Kolok. Porque lo único que tenemos que hacer es utilizar Ultramanove rápidamente. Para no gastar nada de lo que tengamos. Y lo vamos a dejar ahí flotando. Como pueden ver, pues... Prácticamente, si nosotros ahora nadamos hasta la otra parte del río, cruzándolo, vamos a poder obtener otra vez al Kolok. Ok. Bueno, así sale bien, ¿no? Listo. Y ahora ya nada más lo llevamos con su amigo rápidamente. Y terminamos con esto, ¿no? Tenemos dos semillas más y ahora vamos con el siguiente Kolok. Ahora, la siguiente semilla de Kolok la vamos a tener justo en este punto. Primero les estoy mostrando esta ubicación. Como pueden ver, está fuera de la zona, pero lo vamos a tener que llevar más o menos hasta por aquí. Y va a contar, obviamente, como parte de la zona que estamos completando en este momento. Tenemos que llegar justo aquí. Ok. Primero que nada, vengan justo hasta este punto. Incluso se los voy a marcar con un glifo para que lo vean mejor, ¿no? Y listo. Ahora, una vez que lleguen aquí van a tener el Kolok, que precisamente nos va a señalar el lugar donde está su amigo. Bueno, todo esto lo podemos recorrer con algún artefacto zonen, si es que lo construimos. Algún vehículo o algo que podamos construir. Y de hecho, aquí hay algunas piezas, como pueden ver, incluso llantas, para hacer una especie de carro. Pero realmente me ha costado bastante trabajo el utilizarlo. Y lo que voy a hacer ahora es precisamente llevar el Kolok a pura ultramano. Realmente será más tardado, pero también puedes hacerlo de esta manera. Es lo que voy a hacer yo. Y bien, en este momento, como les comenté, he traído precisamente con la ultramano de Kolok hasta su amigo sin ningún problema. Y vamos a hablar con él. De esta manera recibimos dos semillas más y vamos a continuar. Como pueden notar en este momento, pues precisamente entonces esta semilla pertenece a esta zona, como pueden notarlo. Ahora continuamos con otra. Como pueden notar entonces, esta semilla sí pertenece a este lugar. Como pueden notarlo, aquí está precisamente un por dos, ¿no? Y ahora vamos con otra más. La siguiente semilla de Kolok la vamos a tener justo en este punto. Tenemos que llegar hasta estos árboles. Es un mini bosque, precisamente, como pueden notarlo. Y vamos a encontrar precisamente estas flechas de color rojo que están indicando cierta ubicación. Ahí tengo una, ahí tengo otra. Miren que también está indicando. Esta está indicando hasta acá y esta hacia acá. Entonces prácticamente hay que resolverlo subiendo a este árbol. En la cima del árbol vamos a tener el Kolok, como lo pueden notarlo. Vamos a examinarlo. Tenemos una semilla más. Vamos con otra. La siguiente semilla de Kolok la vamos a encontrar en el punto más alto de los picos gemelos. Tenemos que llegar justo hasta aquí, como pueden notarlo. Y este es el pico en realidad más alto, como pueden verlo, miren. Ok. Y bueno, lo único que hay que hacer aquí es venir, activar este interruptor. Y ya se imaginarán, ¿no? Precisamente es uno de aterrizaje. Entonces hay que aterrizar directamente en la diana. De esta manera obtenemos el Kolok y vamos ahora con otro más. Ahora, la siguiente semilla de Kolok se encuentra justo en este punto, ok. Tenemos que llegar justo aquí, como están notando. Bueno, aquí he marcado con el glifo, pero tenemos que llegar justo a este punto. Bueno, esto no está en la cima de los picos gemelos ni nada, sino que estamos incluso más o menos a la mitad de la montaña, precisamente. Y estaríamos justo en este punto. Entonces, lo que tenemos que hacer es más o menos ver este espacio en donde vamos a encontrar estas rocas. Vamos a combinar una con la otra, obviamente, de esta manera. O utilizando otra mano, ¿no? Posteriormente deberemos de combinar con el corcho. Y ahora soltarlo justo así. Como pueden ver, se ha soltado el corcho. Ha salido el Kolok y tenemos una semilla más. Continuemos. Ah, ok. He podido resolver la semilla Kolok. Pero bueno, está justo aquí. Esta es la siguiente que vamos a tener. Tenemos que llegar muy cerca del rancho. Aquí lo tenemos. Rancho de picos gemelos. Tenemos que llegar justo a este punto, muy cerca del santuario también. Vamos a tener este pequeño estanque. Y de hecho, aquí desemboca una parte de una cascada, ¿no? Lo que nos interesa es que esta es una de corcho. Entonces hay que posicionar el corcho debajo del agua, de tal manera que al salir, cuando el agua lo expulse, va a destapar el corcho y va a aparecer el Kolok fácilmente. Ahora continuamos con otra más. La siguiente semilla Kolok la vamos a tener justo en este punto. Ok. Y tenemos que llegar a esta parte, en los picos gemelos nuevamente, hasta estos árboles, precisamente los que están aquí marcados. Ya es un poco arriba. Es una elevación de 290, como lo están notando. Y lo único que tenemos que hacer precisamente es avanzar hasta los árboles. Entonces tenemos un reylete aquí y habrá que reventar los globos, ¿no? Ya se la saben. A ver, ahí ya va uno, dos y el tercero. Listo. De esta manera tenemos la semilla y vamos con otra más. La siguiente semilla de Kolok la vamos a tener justo en este punto. Tenemos que llegar hasta la base de los picos gemelos, prácticamente, como pueden notarlo, hasta donde están estos árboles, precisamente. Ok. Ahora, justo aquí vamos a tener un diente de león que, ya saben, primero hay que golpearlo para que suelte al Kolok. Y en lo que va cayendo tenemos que atraparlo, para que así hagamos aparecer al Kolok. Vamos con otra semilla, venga. Ahora, la siguiente semilla de Kolok la vamos a tener precisamente justo aquí. Ok, tenemos que llegar hasta este punto y vamos a estar ya cerca del lago Ciela. Como pueden ver ahí donde he marcado es exactamente donde está la semilla. Tenemos que bajar hasta este pequeño espacio, ¿no? Aquí, si levantamos la roca va a aparecer el Kolok y tenemos una semilla más. Continuemos. Ahora, la siguiente semilla de Kolok la vamos a tener desde este punto. Ok, como podemos ver, estamos en el lago Ciela, precisamente, prácticamente en el centro. Vamos a tener esta roca en la cual está precisamente la flor. Lo que tenemos que hacer es seguir la flor, ya se la saben. Es una bastante clásica que ya hemos hecho en reiteradas ocasiones. Vamos a bajar aquí, hay que tener bastante cuidado con esto. Ay, joder. Suéltate, Link. Ahora hay que continuar a subir. Ok. Venga. No, se resbala. Ah, es por el agua. Maldita sea, esto va a ser complicado. Listo. Uf. No puede ser, es que está lloviendo y cómo jode. Pero bueno, aquí tenemos otra flor. Y ya nada más nos falta una, ¿no? Creo. Exactamente, justo aquí en la puntita, directamente, tenemos la siguiente flor y tenemos un Kolok más. Ahora continuamos. Ahora, la siguiente semilla Kolok está justo en este punto. Como pueden ver, estamos en el puente de Cacarico. Y lo que tenemos que hacer es llegar a este punto, prácticamente, ver estas hojas en la parte de abajo del puente, obviamente. Y vamos a encenderla, ya se la saben, ¿no? A ver, permítanme buscar algo que me permita encender aquí. Este. Vale. Ahora, listo. Y, en efecto, abajo está la roca, la levantamos y tenemos un Kolok más. Continuemos. La siguiente semilla Kolok la vamos a tener justo en este punto. Ok, pasando el puente de Cacarico, como están viendo, tenemos que llegar hasta esta pequeña roca. O, bueno, escalar la roca, prácticamente, y en la cima vamos a tener una pequeña roca que, al levantarla, va a aparecer el Kolok, de esta manera. Listo. Vamos ahora con la siguiente. Ahora vamos a tener una semilla Kolok más. Como lo están viendo, tenemos que llegar hasta esta parte, incluso aquí, donde están los árboles, precisamente. Vamos a poder ver todo este lugar en donde el Kolok va a estar rondando, ¿no? Ya saben que hay que interactuar con él y de esta manera tenemos un Kolok más. Continuamos. La siguiente semilla Kolok la vamos a tener justo en este punto. Esto es una cascada, en la cima de la cascada, precisamente, donde inicia la cascada. Vamos a tener aquí este globo que, al reventarlo, va a hacer aparecer la semilla, precisamente. Ahora continuamos con otra más. La siguiente semilla Kolok la vamos a tener justo en este punto. Tenemos que llegar exactamente a este lugar. Ok, justo aquí vamos a ver este tronco, que, precisamente, vamos a tener que utilizar esta roca y posicionarla en donde está el tronco. Ah, joder, por favor, joder. Listo. Ok, ahora sí, lo único que tenemos que hacer es descargarla, posicionarla en el tronco de tal manera que no se caiga esta roca, ¿no? Que se mantenga en el tronco, justo así. De esta manera completamos el Kolok y vamos con otro más. Ahora bien, vamos con la siguiente semilla Kolok. Ya estoy llegando y, de hecho, ya me he preparado directamente. Exactamente, como pueden ver, le he puesto un arnés a mi caballo para que tenga una carreta para poder cruzar esto un poco más rápido. Tenemos aquí al Kolok, ¿ok? Precisamente. Justamente aquí y lo vamos a llevar hasta donde indique su amigo. Este Kolok cuenta como parte de esta zona, ya lo van a ver cuando lo llevemos directamente hasta su amigo, ¿no? Como pueden ver, hay que recorrer todo este camino. Podemos hacerlo, obviamente, a ultramano si es que no tienen algún caballo o algo así. Pero, pues, yo lo voy a hacer en mi caballito, ¿no? Miren, aquí tenemos esto. Vamos a dejar al Kolok aquí y me lo voy a llevar. Vámonos. Y, en efecto, pues, como están viendo en este momento, ya he llegado a llegar, he logrado llegar con mi caballo, precisamente. Y el arnés, la carreta, he traído precisamente al Kolok aquí. Y ya lo tenemos aquí, ya lo hemos traído con su amigo, terminamos. Vamos a dejar aquí al Kolok. Tenemos una semilla por dos y vamos a continuar con la siguiente. La siguiente semilla de Kolok se encuentra precisamente en la muralla de Atelia. Estamos justo en este punto. Tenemos que llegar, tengan cuidado, porque aquí se inicia una misión secundaria en donde tenemos que combatir contra monstruos, ¿no? Pero, bueno, a nosotros nos interesa llegar a la cima de la muralla, como pueden notarlo. Y tenemos esta roca que al levantarla va a hacer aparecer Kolok. Listo, ahora vamos con la siguiente. La siguiente semilla de Kolok la vamos a tener precisamente en este lugar. Muy cerca de la muralla de Atelia vamos a poder llegar hasta esta cabaña. Y si subimos a ella vamos a tener en la cima de la chimenea, al Kolok. Tenemos una semilla más y ahora continuamos. Ahora, la siguiente semilla de Kolok la vamos a tener justo en este punto. Tenemos que llegar hasta aquí. Es una especie de cementerio prácticamente, como pueden notarlo. Hay muchas estatuas y todo. Y justo aquí vamos a ver precisamente estas dos estatuas juntas. Encima tenemos este tronco que ya saben que hay que usar infiltración para salir del otro lado al usarlo. Y una vez llegando del otro lado, al salir aparece el Kolok. Listo, vamos con otro más. La siguiente semilla de Kolok la vamos a tener justo en este punto. Ok, va a iniciar justo aquí, como pueden ver, en la cima de estas ruinas. Entonces, aquí vamos a ver un poco del paisaje para que vean más o menos la referencia. Pero lo importante es llegar hasta este árbol. Vamos a tener esta flor. Que habrá que seguirla, ¿no? Obviamente todo el camino hasta terminar. Y así poder terminarla. Obtener más bien la semilla. Hacer salir al Kolok de su escondite. Vale, aquí tenemos otra. Ah, esta está allá. Maldita sea, qué feo. Qué horrible. Vale. Oh, Dios mío, hasta aquí. Y ahora. Todavía continúa más, maldita sea. Vale. Hasta aquí. Y todavía continúa más. Vale. Y aquí termina. Uy, no jodas, qué recorrido tan potente, ¿eh? Pero de esta manera tenemos la semilla de Kolok y vamos ahora con otra más. Ahora, la siguiente semilla de Kolok se encuentra justo en este punto. Tenemos que llegar justo hasta aquí. Y vamos a poder tener una especie de puente, ¿no? Como pueden notarlo. Debajo de este puente, antes de subir precisamente por las escaleras, vamos a tener esta roca que al levantarla nos va a hacer aparecer el Kolok. Tenemos un Kolok más y vamos con otro. La siguiente semilla de Kolok la vamos a tener justo en este punto. Tenemos que llegar hasta aquí, como pueden notarlo. Aquí vamos a tener un árbol, precisamente, ¿ok? Detrás de este árbol vamos a tener una bellota que al reventarla va a hacer aparecer la semilla. Ahora continuamos. La siguiente semilla de Kolok se encuentra justo en este punto. Tenemos que llegar justo hasta esta parte de la meseta de la Nairu, como pueden notarlo. Tenemos que venir hasta aquí. Y justo aquí vamos a comenzar para poder lanzarnos hasta donde está la roca. Esta roca es la que tenemos que llevar hasta ese tronco, ¿no? Como ya lo hemos hecho en anteriores ocasiones. En nuestra ocasión, pues, es lo mismo, ¿no? Toca llevar esta roca hasta el tronco y hacer que no se caiga. Prácticamente posicionarla, ¿no? Donde debe de ir. Ok. Justo más o menos por aquí, más o menos. Ok. Debe de quedar bien de tal manera que no caiga, ¿ok? A ver. Así. Vamos a buscar la roca faltante por aquí, creo. Debe de estar aquí en la cima. Ahí sí, sí está. Bueno. Es nuestra única intención. Precisamente tomar esta roca y llevarla. Ok. A ver, vamos allá. Cuidado con los bokoblins huesudos que me están persiguiendo, pero nada más hay que dejar la roca aquí y listo. Terminamos, ¿no? ¿Pero la acomodé mal o falta otra? Creo que la acomodé mal. No. Ah, no, sí. Sí, la había acomodado mal, más bien. Ahora sí, continuamos con la siguiente semilla después de esta. Venga. Ahora, la siguiente semilla de colo que la tenemos justo aquí. Tenemos que llegar exactamente a este punto en la llanura de Kayan, como pueden notarlo. Y prácticamente iniciando el lago, el pequeño río, el pequeño charco que se crea, vamos a poder tener al colo. Vamos a hablar con él para que nos indique dónde está su amigo. Ok, pues prácticamente lo podemos hacer todo a ultramano. Lo voy a intentar, a ver. Venga. Bueno, he podido lograr subir al colo con su amigo. Lo único que he hecho es utilizar la ultramano. Lo he traído toda esta ruta hasta por aquí, hasta llegar a este pequeño saliente, justo aquí en esta zona. He dejado al colo un tiempo y después he utilizado el poder de retroceso para mantener, para que, bueno, es que aquí obviamente el colo se cae. Y entonces utiliza retroceso para volver a dejarlo más o menos en esta posición. Y en lo que está el retroceso utilizas la ultramano para volver a tomarlo y traerlo hasta donde debe de ir, ¿no? Bastante interesante y, bueno, aquí está el colo ya y listo. Vamos a hablar con él y vamos a poder notar que nos dan dos semillas colo. Listo. Ahora continuamos con la siguiente. Ahora, la siguiente semilla colo la vamos a poder tener en este punto. Ok. Tenemos que llegar directamente a la llanura de Cayenne. Tengan bastante cuidado porque en esta zona hay precisamente un centaleón. En este momento ya lo estoy viendo. Está ahí el fondo. Pero lo que nosotros requerimos es llegar directamente hasta este árbol tan característico. Bueno, es el único árbol que hay más o menos muy cerca de aquí. Y, bueno, tenemos aquí una roca que al levantarla nos va a dar precisamente la semilla. Listo. Tenemos una semilla más. Vamos con la siguiente. Ahora bien, la siguiente semilla colo la vamos a tener justo en este punto. Ok. Tenemos que llegar hasta aquí, como pueden notarlo. Y justo detrás de este árbol vamos a ver esta bellota que al reventarla nos va a otorgar la semilla y vamos con la siguiente. La siguiente semilla colo la vamos a tener justo en este punto. Ok. A los pies de la meseta de Valet. Como pueden notarlo, estamos justo aquí. Y lo que nos interesa precisamente es reventar ese globo que ya lo pueden ver, ¿no? Bueno, en esta ocasión voy a tratar de reventarlo no con un arco, sino con un espadazo. A ver qué tal. Listo. Y de esta manera tenemos una semilla más. Continuemos. Ahora, la siguiente semilla colo la vamos a tener justo en este punto. Ok. Tenemos que venir hasta este punto en la colina oriental, en la cima de esta montaña. En la cima de esta roca vamos a tener el Coloc. Al hablar con él nos va a indicar directamente dónde está su amigo, obviamente. Y pues, en efecto, habrá que llevar al Coloc hasta ese lugar, ¿no? Podemos hacerlo con la ultramano o construir algún artefacto zona, precisamente, sí, que nos permita llevar al Coloc. Pero bueno, yo lo voy a hacer a ultramano. Como pueden ver, hay un camino ahí disponible. Entonces, a ver. Oh, se cayó. Oh, Dios mío. ¿Estás bien? Bueno, pero no importa. Ahora sí, llevémoslo. Ahora, después de un largo camino, como pueden ver, estoy trayendo directamente al Coloc. Ya con su amigo. Está justo aquí. Y finalmente lo hemos traído. Vamos a hablar con ellos y nos van a dar las dos semillas. Ahora continuamos con el siguiente Coloc. La siguiente semilla Coloc se encuentra justo en este punto, ¿ok? Tenemos que llegar hasta la cima de esta roca, como lo están viendo. Y aquí vamos a tener una ofrenda. Como pueden notar, hay tres ranas. Vamos a tomar la manzana. Debemos de poner tres manzanas, me parece. A ver. Porque son tres ranas, ¿no? Es lo que se me ocurre. A ver, vamos a ver si funciona mi técnica. A ver ahí. Listo. En efecto. Y ahora vamos con la siguiente semilla. Venga. La siguiente semilla Coloc la vamos a tener precisamente en este lugar. Estamos en el lago Ayat, precisamente. Al llegar hasta este árbol, precisamente, tenemos que escalar hasta su cima, en su tronco, obviamente. Y tendremos una roca que, ya saben, al levantarla aparece el Coloc. Vamos con el siguiente. La siguiente semilla Coloc la vamos a tener justo en este punto. Ok. Tenemos que llegar hasta la cima de la estructura que se encuentra en Laguna Sire. Tenemos que llegar justo hasta aquí. En la cima de esta estructura, como pueden notarlo, todo eso es cacarico. Ahí está. Tenemos que llegar hasta la cima de la estructura que está aquí. Y tenemos una roca que, al levantarla, precisamente, va a hacer aparecer el Coloc. Vamos con la siguiente. La siguiente semilla Coloc la vamos a tener justo en este punto. Tenemos que llegar pasando las ruinas anulares, como pueden notarlo. Llegando hasta este árbol. Vamos a tener detrás del árbol una bellota que, al reventarla, va a hacer aparecer la semilla. Ahora continuemos. La siguiente semilla Coloc está justo en este punto. Ok. Estamos en la aldea cacarico. Y recordarán que esto es casa de Impa, precisamente. Donde originalmente encontramos a Impa en Breath of the Wild. Bueno, nosotros nos vamos a mover por debajo de aquí. Y está, precisamente, el Coloc rondando. Al interactuar, obtenemos la semilla y vamos con otra más. Y bien, ahora la siguiente semilla Coloc está muy cerca de la anterior. Tenemos que llegar ahora a la cima de la casa, como pueden notarlo. Nada más hay que avanzar con cuidado, obviamente, para no caernos. Y tenemos que avanzar hasta la parte de arriba aquí. Y examinar, precisamente, las flores. Así vamos a tener otra semilla más y continuamos. Ahora, la siguiente semilla Coloc se encuentra justo en este punto. Ok, tenemos que llegar prácticamente a una de las puertas que dan la entrada a Cacarico, como pueden notarlo. Vamos a llegar a la parte de arriba. Vamos a tener, precisamente, este diente de león, ¿no? Y, bueno, vamos a notar que va cayendo. Entonces, ya saben, hay que interactuar con esta cosa antes de que caiga en su totalidad para poder hacer salida de Coloc. Continuamos. La siguiente semilla de Coloc la vamos a tener justo en este punto. Ok, tenemos que llegar justo aquí, cerca de la meseta de Pierre. Vamos a ver este lago, un puentecito debajo del puente. Precisamente tenemos la bellota. La reventamos, aparece el Coloc y vamos con otra más. Ahora, entonces, la siguiente semilla de Coloc la tenemos justo aquí, como pueden ver. Estamos justo en este punto, en la cima de la meseta de Pierre. Precisamente tenemos aquí una montaña que vamos a poder llegar a su cima. Vamos a ver este patrón y ya, únicamente hay que completarlo, ¿no? Listo, de esta manera tenemos un Coloc más y ahora vamos con el siguiente. Ahora, entonces, la siguiente semilla de Coloc la vamos a tener justo en este punto, ¿ok? En la sierra de Bonouru. Lo que tenemos que hacer, precisamente, es llegar a esta parte del camino. Aquí vamos a tener un pequeño espacio donde vamos a ver esta roca, ¿ok? Como pueden notarlo, estamos no en la cima de la montaña, sino en la parte de abajo. Vamos a poder agarrar o tomar la roca y de esta manera vamos a completar este Coloc. Y por ahora, estas van a ser todas las que vamos a tener en la superficie. Ahora vamos a iniciar con las del cielo. Ahora, entonces, la siguiente semilla de Coloc la vamos a tener justo en este punto, ¿ok? ¿Cómo vamos a llegar a esta pequeña isla aquí solitaria? Bueno, desde el santuario de Ukoisi vamos a tener este mecanismo que se contrae y después se expulsa, ¿no? De esta manera, pues, me ha aventado directamente hasta acá. Vamos a activar directamente esto. Y, pues, en efecto, tenemos que llegar hasta poder aterrizar justo allí, como lo están notando. Bien, si aterrizamos directamente en la diana, completamos la semilla y vamos ahora con otra más. Ahora, en este momento, ya estoy llegando a donde vamos a obtener la siguiente semilla de Coloc, como pueden ver, está aquí. ¿Cómo lo he logrado? Bueno, desde el santuario de Ukoisi, precisamente, he bajado hasta esta isla que está un poquito debajo. Y justo aquí tenemos esta plataforma que, precisamente, se mantiene suspendida en el aire. Está rodeada de cohetes y, pues, vamos a estar utilizando los cohetes para llegar precisamente justo a este punto. Y, como pueden ver, ahí de inmediato está la semilla de Coloc. Ya la vimos. Va a ser una semilla con patrones y, exactamente, pues, está en esta isla, ¿no? Vale. Ahora sí, pues, ya nada más es cosa de llevarla con ultramano esta roca. Hasta el lugar. Y al completar el patrón vamos a obtener el Coloc, como ya es clásico, ¿no? Obviamente. Justo así. Listo. Y con esto tenemos una semilla más. Continuamos con otra. Y ahora, entonces, la siguiente semilla de Coloc la vamos a tener justo en la cima. Como pueden notar, he llegado a otra isla. ¿Cómo he llegado aquí? Pues, precisamente, desde el santuario de Ianasami. Ya saben, cuando hice el video de todos los santuarios, les mostré cómo desbloquear este santuario. Precisamente, y utilizamos la corriente de aire para llegar hasta la cima, posteriormente, con infiltración. Sin ningún problema. Realmente es bastante sencillo. Una vez que ya tienes el santuario, llegando a este árbol, tenemos precisamente esta roca. Que al levantarla, nos va a otorgar la semilla. Vamos con la siguiente. Ahora, la siguiente semilla de Coloc la vamos a tener justo en este punto de la refinería de Sonanio, ¿no? Como pueden notarlo. Vamos a llegar hasta este pilar. En la cima de este pilar, precisamente, como están notando, estamos casi en lo más alto. Pero, pues, ya no tanto. Sinceramente, pues, únicamente tenemos que ver esta flor. Que la vamos a activar. Ok, no sé hacia dónde se fue. Hacia atrás de mí, probablemente. La escuché más o menos en la parte de atrás, pero... Ah, ahí está. Perdónenme. Ahora vi. Ok, se escuchó hacia acá. Ahí está. Se escuchó otra vez por aquí. Ahí está. A ver. Ok, nos va a hacer subir. Sí. En efecto. Y hay que seguirla, ¿no? Y bueno, de esta manera, entonces, conseguimos la semilla de Coloc. Ahora vamos con la siguiente. La siguiente semilla de Coloc la vamos a tener precisamente desde este pilar. Ok. Aquí lo vamos a activar en la cima, pero la semilla de Coloc se cuenta justo en este. Entonces, tenemos que venir primero a este, que está un poquito más arriba. Vamos a activar el interruptor. Y precisamente es una de contrarreloj, ¿no? Listo. De esta manera tenemos una semilla más y vamos con otra. La siguiente semilla de Coloc precisamente está justo en este punto. Tenemos que llegar a la parte de arriba de este pilar otra vez. Como pueden ver, si acercamos mucho el mapa, aquí hay un patrón que vamos a tener que completar. Precisamente, ¿no? Pues bueno. Y la roca podemos tenerla de inmediato justo en la parte de arriba de este pilar. La tenemos aquí. Y la tenemos que posicionar más o menos por acá. A ver. Aquí falta la roca. A ver, es aquí. Ok. Bueno. Vamos a poder posicionarla donde debe de ir. No sé si sea aquí. No. Según yo sí debe de ser aquí. A ver. Excelente. Pues sí. Me estaba equivocando. Pero ahí está la semilla. Y ahora vamos con la siguiente. Lo estaba posicionando no en un lugar correcto, ¿no? Y la última semilla de esta zona lo que vamos a hacer es llegar justo a esta isla. Que bueno, como ya lo saben, he venido desde el santuario de Ioxiu. Y precisamente aquí he utilizado el mecanismo que precisamente te avienta. Y me ha traído, me ha podido o me ha permitido más bien llegar hasta esta isla. O sea, lo que vamos a hacer es precisamente activar este tronco. Y pues ya se la sabe en esta. Tenemos que alcanzarlo en el aire. De esta manera terminamos esta semilla de Kolok. Y pues de mi parte sería todo por este videíto. Porque ya tenemos todas las semillas de Kolok de esta zona. ¿Vale? Entonces hemos completado prácticamente todas las semillas de Kolok de la torre de Mapeo de la colina de Zajastra. Justo en toda esta parte ya tenemos todas las semillas de Kolok y todos los santuarios ya, ¿no? Y bien, pues de mi parte sería todo por este video. Espero les haya servido, les haya gustado y les haya entretenido. Como siempre pueden apoyarme bastante dejando su like, su comentario y activando la campanita para recibir las notificaciones, obviamente. También pueden apoyarme bastante si comparten este video, si creen que a alguien más le puede servir. Y siguiendo mis redes sociales, ¿no? Que en este momento están en pantalla y también en la descripción de este video, obviamente. Muchas gracias por su apoyo. Para terminar, les comento que está disponible el botón para unirse como miembro al canal. Si es que alguna guía, alguno de los videos te ha servido en alguna ocasión, me apoyas bastante si tú eres como miembro. Para que este canal se siga manteniendo a flote o pueda mejorar mi equipo, gracias a tu apoyo, obviamente. Muchas gracias, espero verlos en un siguiente video. Hasta la próxima. Nos vemos, alienos. Cuídense bastante. Adiós. Aquí tenemos la sección especial en la cual vamos a saludar a los miembros. Muchas gracias por el apoyo y muchas gracias por apoyar este proyecto. Espero seguir mejorando la calidad de los videos y seguir trayendo contenido de calidad. De verdad, les agradezco muchísimo su apoyo. Muchas gracias y ayudan a que este proyecto continúe a flote. Nos vemos. Cuídense bastante. Gracias.